hola hola te saluda tu amiga leti hoy te voy a estar enseñando el círculo de si menor recordemos que los círculos menores contienen dos acordes menores un tip que les quiero dar este siempre en mi vídeo les enseño cuál es la segunda y cuál es la tercera del círculo o en la mayoría de mis vídeos les enseño eso los círculos menores como sólo tienen dos acordes menores el principal y el la tercera es menor o sea el otro acorde menor es la tercera del círculo vamos a empezar por si menor el segundo acorde menor es mi menor esta sería la tercera del círculo de si menor ok si menor mi menor vamos a hacer los cuatro acordes mayores y la mayor re luego sol por último fa sostenido recuerden que estos son mayores ok todos estos últimos son mayores vamos a hacerlo todo completo si menor si menor mi menor la re sol fa sostenido ok ok estamos en si menor la segunda del círculo sería fa sostenido recordemos que aquí donde termina tu acorde esa sería tu segunda y la tercera un círculo digo un acorde atrás que un acorde atrás era mi menor ok si menor mi menor tu tercera mi menor tu tercera y tu segunda fa sostenido si menor mi menor la re sol fa sostenido y recuerden ese ese es un tipo o sea todos los acordes menores contienen solamente dos acordes menores el principal del círculo y el otro acorde que sobra el otro acorde menor que sobra esa va a ser tu tercera ok dale like al vídeo si te gustó y si aprendiste y si no se te quedó pues siempre se puede reproducir nuevamente ok te invito a que compartas y te suscribas y gracias por el apoyo la verdad este agradezco mucho el apoyo ahí este pues no se muestran ahí los suscriptores verdad los tengo privados pero cada suscriptor que cada persona que se suscribe pues me emociona mucho y aprecio mucho verdad este los comentarios positivos los negativos pues los ignoro y los borro verdad no hay que darle importancia a eso pero muchas gracias de verdad dios los bendiga saludos a todos